Vale, hay que tirar para la dirección contraria para donde esté Vale Es difícil, eh Vale, vale, casi lo tengo Casi lo tengo, casi lo tengo, eh Vale ¡Vamos! ¡Lo tenemos! Es que es guapo El sistema de pelea Sí, tío, mola, mazo ¡Mira qué pez más guapo he pillado, ameja! ¡A ver, a ver, a ver, espera! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uh! ¡Mira, mira! ¡Se parece al Kemplo, tío, mira! ¡Lo puedo coger, mira! ¡Es verdad! Dale click derecho, dale click derecho, ameja ¿Cuál es el derecho? Este Ahí, cógelo ¡Mira, mira, se parece al Kemplo! ¡Mue, mue! ¡Ruperto, no me lo pilles, Ruperto! ¡Buah, qué guapo, tío! ¡No! ¡Aaah! ¡Ruperto! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Te has comido al mal Espera Espera, no quede la mitad ¿Cómo te la doy? ¡Ya no quiero la mitad! ¡Te has comido lo más importante, los labios! ¿Te has comido? Tiene un poco de agua No, tío, hijo de perra, tío ¡Hijo de perra, tío! ¡Ahora, tío! ¡No lo quiero! ¡Ya no lo quiero! ¡Y tonto! Voy a pescar otro ¡Esto no son horas de llamar!